Irina, tú tradujiste del checo al español, cámaras del 1 al 22 y todo el material. ¿Qué encontraste en estos escritos? Porque si alguien entendió realmente lo que venía escrito, eras tú. Sí, por supuesto. Durante la traducción de alguna hora sentí que estaba conviviendo con los niños. Cuando concluí la traducción sentí la sensación de porfandar, de compasión, la necesidad de continuar dialogando con los niños, los textos tienen una gran calidad literaria. Son textos audazos, abarcan diversos géneros literarios y además los textos están escritos en checo. Pero los niños incluso crean palabras, sus propias palabras, crean neologismos, fusionan el hebreo, yidish, alemán. Aparecen palabras también en inglés, latinismos. Aquellos niños poseyeron una gran cultura. Eran niños leídos, iban en especial con una hermosa caligrafía, estilo de plural, increíblemente creativos. ¿Qué te dejan estos niños? Porque los lees y muchos dirían, bueno, es claro que escribían sus cuentos. Pero cuando te caes en el contexto que escribían dentro de un gueto, y dentro de todo esto, ¿qué te dejan? Por supuesto que esos niños me impregnaron, me impregnó su valor, su creatividad, porque los niños me presentan un gran ejemplo para todos, no solo para los niños, para nosotros, los adultos. Y para mí fue una situación especialmente conmovedora porque me acompañaba mi hijo, mi hijo se estaba asomando mientras yo escribía, leía, descifraba, porque también se trató de... Porque además es escrito por niños, debe ser difícil traducir lo que los niños querían decir, porque pensamos como adultos nosotros, no como niños. Y lo peor es que los niños creaban un lenguaje solemne, semánticamente jurídico, manejaban un léxico variado, tenían una elevada de la cultura escriturística, entonces se manejaban los arcaísmos, realmente los errores neumaticales son prácticamente inexistentes. Entonces, en todos los aspectos representan una elevada de la cultura. Por supuesto que también interviene el aspecto moral, no como los niños enfrentaban esa situación. Además, ellos plasmaron ahí, digamos, su credo, sus principios éticos, eran niños sumamente hománicos, que se preocupaban por la situación, por ejemplo, de los ancianos, o sea, y nos entregan una etnografía, podemos decir, muy detallada, de la vida cotidiana del gento. Es un registro público que tiene un gran valor historiográfico también. Pero además es visto a través de los ojos de los niños. ¡Claro! ¡Vistos! ¡Sieben!